hola cómo están como verán hoy me siento renovada ya no estoy medio muerta como ayer ya se me ha pasado mi intoxicación así que otra vez estoy con ustedes los vivos y bueno hoy he tenido un día súper productivo después de haber estado una semana de viaje y un par de días medio muerta en cama hoy día por fin he tenido 100% de energía para hacer todas las cosas que tenía que hacer y he hecho un montón de cosas hoy en este día productivo bueno lo empezado trabajando en la oficina respondiendo mail llamadas terminando de mandar fotos a imprenta mandan fotos a clientes todo ese trabajo un poco más de oficina más administrativo que también hay que hacerlo todos los días después me he salido a pasear obviamente a mis perritos que es parte muy importante de nuestro día también luego se lo he preparado mi estudio para mi esposo que él también está grabando vídeos ya pronto va a poner también su canal de youtube así que hay que apoyarlo también con eso y luego bueno he ido a hacer algunas cosas personales fuera de casa me he perdido un buen pedazo de la tarde incluso he tenido que subir hasta el aeropuerto para despedir a mis primos que ya se volvían a españa y luego ya volví a casa a seguir trabajando un rato más he colgado unos cuadros que tenía que ya me llegaron de la imprenta para ponerlos en casa no son cuadros de fotos que yo he hecho son fotos que me han hecho porque así como yo les digo que tienen que imprimir sus fotos yo también las imprimo las mías así que estoy muy feliz con eso y está mi casa hermosa así que muchas gracias a los focus miles que me han hecho esas hermosas fotos con mi familia y bueno después de eso he terminado de trabajar un rato más y ahora estoy grabando ese vídeo o sea en total hace un día súper mega productivo estoy muy contenta no estoy cansada estoy feliz de haber avanzado con todo el trabajo que tenía pendiente y ahora con un poquito de trabajo más ya me voy a la cama a disfrutar tal vez una serie una película o leer un rato antes de dormir así que esta es una imagen de una visión de lo que es un día productivo para mí y espero que los inspire un poquito a ustedes para tener días productivos la verdad es que a veces sentimos que no hacemos muchas cosas en un día pero si te pones a pensar al final del día todas las cosas que has tachado de tu lista te das cuenta que sí que has hecho bastante y al final no tenemos que ponernos en la idea en la cabeza de que cada día tenemos que hacer un millón de cosas simplemente hazte una lista prioridades y si terminas con tus prioridades hasta el final del día lo has hecho bien así que bueno espero que ustedes tengan un día productivo que hayan tenido un día productivo hoy que tengan un día productivo mañana y compártanme en los comentarios cómo sería para ustedes un día perfecto si les gustó este vídeo no olviden poner like compartirlo pueden mandar pueden escribir comentarios y obviamente pueden suscribirse a este canal si quieren seguir viendo más vídeos como este no se olviden que todo este mes es un vídeo por día y aunque tenemos uno fallado que tal vez lo vayamos a como que a volver a hacer al final para que tengamos los 30 vídeos estamos metiéndole bien todos los días un vídeo así que bueno espero verlos mañana también y bueno nos vemos bye